Muy buenas tardes, estamos iniciando nuestro programa Si de comer se trata, un programa diseñado especialmente para tu salud. Mi nombre, Juan Manuel Romero, tu nutriólogo, y el día de hoy tenemos un programa muy importante, pues nos acompaña en el estudio la licenciada de nutrición Beatriz Abundis, quien es coordinadora de la licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos de la Universidad Iberoamericana, quien nos va a platicar de un tema muy interesante que es acerca de cómo manejar nuestra diabetes. Además nos acompaña en el estudio Jorge Maceda Villa, quien es director de Maceda Models y del concurso Nuestra Belleza Puebla 2013. Es por ello que no te puedes perder este programa que hemos preparado especialmente para ti. No te despegues, estamos comenzando Si de comer se trata, y yo, Juan Manuel Romero, soy tu nutriólogo. Estamos comenzando Si de comer se trata, y uno de los temas de salud pública que más nos preocupan es definitivamente la diabetes. Es un tema de salud pública que tenemos que combatir no solamente con buenos hábitos de alimentación, sino informándonos cuáles son las causalidades de esta patología. Es por ello que el día de hoy nos acompaña la coordinadora de la licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos de la Universidad Iberoamericana, la licenciada Beatriz Abundis, quien hoy nos va a platicar acerca de esta enfermedad crónico-degenerativa que cada vez va aumentando más en nuestro país, ya que México ocupa el primer lugar a nivel mundial de diabetes infantil. Betty, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más. Encantado que estés aquí conmigo. Muchas gracias, Juan. Una vez más estando aquí contigo. Pues vamos a platicar hoy acerca de la diabetes. Betty, ¿qué es la diabetes? Ok, Juan, mira, la diabetes es una enfermedad que nosotros conocemos como algo crónico, quiere decir que no empiezo a tener la enfermedad y se me quita. Es una enfermedad que no tiene una cura como tal, sino solamente se trata. Es una enfermedad que se caracteriza por tener valores de azúcar, lo que sería glucosa, muy altos. En sangre estamos hablando que en ayuno arriba de 126 miligramos por decilitro. Correcto. ¿Cómo puede detectar una persona que tiene diabetes? Ok, mira, tienes como cuatro características importantes, ¿no? Poliuria, polidipsia, polipagia y pérdida de peso. ¿Qué me refiero con esto, Juan? Estamos hablando que es una persona que empieza a tener mucha sed, por lo tanto, muchas ganas de ir al baño, siempre tiene mucha hambre y empieza a perder peso de manera constante, pero no se detiene, es decir, no estoy perdiendo un kilo, medio kilo, sino la disminución de peso de verdad empieza a preocupar. Sin ninguna causalidad. Sin ninguna causalidad. Una persona normal, por ejemplo, que puede sospechar que pueda tener antecedentes de diabetes. Por ejemplo, una persona que viene de padres o abuelos diabéticos, ¿cómo puede saber si es candidato o no a una diabetes? Ok, mira, Juan, para empezar, todos los mexicanos, solamente por ser mexicanos, tenemos como ese puntito para tener diabetes. Segundo, como lo comenta, si mi papá o mi mamá presentan diabetes, bueno, yo tengo una posibilidad muy alta de tenerlo. Si además mis hermanos ya desencadenaron diabetes, bueno, mis posibilidades incrementan. Si no hago ejercicio, Juan, es algo muy importante, pero también si mi alimentación no es correcta. Entonces, si yo empiezo a detectar como todas estas características y mi peso, no estoy a dieta y empiezo a perder peso, tengo siempre mucha sed, lo que te comentaba, ¿no? Y me paro muchas veces a ir a baño, sobre todo en la noche. Estamos hablando que hay pacientes que se paran 6, 7, 8 veces, eso no es normal. Entonces, nos tenemos que hacer un estudio para ver qué está pasando con mi azúcar en la sangre. Además, hay un análisis muy específico, la hemoglobina glucosilada, ¿no? Así es, así es. Que si sale arriba del factor de permitido, puede ser que tengas riesgo a poder desarrollar la diabetes. Así es, Juan, mira, aquí lo que sería como para un diagnóstico bioquímico, nosotros tenemos diferentes pruebas, ¿no? La primera es el paciente empieza a presentar estas características, le mandamos a hacer un estudio en ayunas, estoy hablando de 8 horas de ayuno y nos sale con un valor de 126 miligramos por decilitro. ¿En ayunas? En ayunas. Aunado a esto, tengo mucha sed, muchas ganas de ir al baño y mucha hambre, entonces es nuestro diagnóstico como diabetes, que ese siempre lo da lo que es el médico. Si nosotros empezamos a cualquier hora de día a consumir, o en este caso, perdón, si nosotros a cualquier hora del día nos tomamos una muestra de glucosa y salgo por arriba de 200, entonces tengo que hacerme una prueba confirmatoria, que en este caso sería una curva de tolerancia la glucosa, donde vas al laboratorio, te están pidiendo un ayuno, te dan exactamente lo que es suero, azúcar, y te miden dos horas después lo que sería la glucosa en sangre. Si sale arriba de 200, el diagnóstico es de diabetes. O nos podemos ir con lo que sería la hemoglobina glucosilada, que nos está indicando qué tanta azúcar ha estado en tu cuerpo en los últimos tres meses. Digamos que es como un registro, como un promedio, por decirlo de alguna manera. Eso, así es, es el porcentaje que tenemos el promedio de glucosa a lo largo de tres meses. Porque, ojo, hay muchas personas que sacan los análisis y finalmente a lo mejor vienen de un fin de semana donde tomaron alcohol y tomaron cosas con azúcar y pasteles y a lo mejor ya están alarmados que son diabéticos, ¿no? Así es. Entonces, esta hemoglobina glucosilada nos sacaría un promedio y podríamos saber si realmente ya es algo que trae de fondo, ¿no? Así es, esto sí es importante mencionar. Es importante aprender a interpretar los resultados bioquímicos, por lo que tú comentabas, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que tengo, que tienen muchas ganas de ir al baño, tienen todos los antecedentes genéticos para padecer diabetes, pero sus ayunos, en este caso, perdón, sus glucosas en ayuno son glucosas normales, ¿no? De 80, 87. Entonces ellos dicen, no, no tengo ningún problema, pero podemos estar teniendo alteraciones a las 3, en este caso de la madrugada, donde sabemos que hay una descompensación. Entonces, también características como la piel reseca, visión borrosa, en la noche, específicamente alrededor de las 3 de la mañana, tengo pesadillas, empiezo a sudar, me está indicando que algo está pasando. Esto es lo que le llaman la resistencia a la insulina, que es una prediabetes. Así es. Lo que pasa con resistencia a la insulina es que se comporta nuestra azúcar como diferente a un paciente normal. Tengo valores altos, sí, pero sobre todo de insulina en sangre. Y es muy difícil, Juan, o por nuestra población, que estemos haciéndonos estudios de insulina. Casi siempre lo que nos hacemos es un valor de glucosa. Aquí tenemos, en este caso con el médico, que distinguir si el paciente ya está con resistencia o si el paciente ya tiene un valor de diabetes. ¿De qué va a depender? Del tiempo que se está comportando con valores altos o de una curva de tolerancia a la glucosa. ¿Qué tipos de diabetes hay? Ok, Juan. Mira, existen, según los endocrinólogos o la asociación de diabetes, tenemos diabetes tipo 1, que es lo que antes conociamos como diabetes juvenil. Se detecta en edades tempranas. Tenemos diabetes tipo 2, que es la que se detecta en edades avanzadas. Antes eran en los 50. Lamentablemente, ahorita por el problema de obesidad, hay niños que ya presentan diabetes tipo 2. Tenemos diabetes gestacional y otras que nosotros como educadores en diabetes manejamos como diabetes especiales, que son consecuencia de alguna enfermedad. Por ejemplo, infecciones en el páncreas me van a desencadenar diabetes. Algún tipo de malformaciones genéticas también me pueden desencadenar diabetes. Las más comunes en México, la diabetes tipo 2. Si usted es una persona que padece diabetes o tiene familias que padecen diabetes, es muy importante que acuda con un especialista. Y es por eso que cada vez más México necesita personas que estén educadas en, obviamente, poder tratar este tipo de pacientes. Y es por ello que la Universidad Iberoamericana va a abrir un diplomado. Sí, es. De educador en diabetes que está diseñado para el manejo, el entender y el controlar lo que sería esta patología. ¿A quién se le está enfocando? A médicos, nutriólogos, enfermeras. Pero también si hay alguna persona que esté interesada en conocer su enfermedad y cómo manejarla. Y tiene más de cinco años de evolución diagnosticando diabetes. Viviendo con la enfermedad. Así es. La pueden tomar también. Así es. ¿Cuándo empieza este curso, Betty? El 15 de febrero, Juan. Estamos empezando viernes 15 de febrero y terminamos en julio, la primera semana. Las personas que estén interesadas, ¿a qué teléfono nos pueden marcar, Betty, para que se puedan empapar más del tema, inscribirse, saber más? Aquí, Juan, lo que les pediría es que entren a la página de la universidad en Ibero-Puebla, en donde dice programas abiertos, educación continua. Ahí está el diplomado de Educador en Diabetes y ahí tenemos toda la información de los módulos, cuándo les estarían dando, quiénes los estarían dando y lo que serían los horarios. Ahora usted ya lo sabe. Betty, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos pronto tenerte otra vez por acá. Muchas gracias, Juan. Al contrario, nosotros vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Así de Comer se trata. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.